Pues qué bueno que se acuerda muy bien de Verónica Castro y de Cristian Castro, oigan, pero una triste noticia porque nos enteramos hoy que falleció Johnny Canales. ¿Dónde sí quién es Johnny? Johnny Canales. Johnny Canales, pues él fue un gran conductor de televisión que hizo grande a celebridades de la música tejana. Él impulsó la carrera de Selena, impulsó la carrera de Palomino, del grupo Más, de la mafia y demás. Él tenía un programa muy exitoso que se transmitió en 1988 al 96 aproximadamente. Él ya tenía problemas de salud porque le había dado un derrame cerebral. ¿En el 2008? Ajá. Que él era Johnny Canales, you gotta take it away. Así es. Y como les digo, él impulsó carreras de grandes celebridades de la música tejana, deja un gran legado en la televisión y muchos artistas están ahorita llorando su partida porque se hicieron grandes gracias a su apoyo. Oye, si mal no recuerdo, este programa se transmitía desde los Estados Unidos. Exacto. Corre ahí. Fíjate, hay una parte que hicieron aquí. Y hace poquito, por ahí del 21 de mayo, subieron en redes sociales de su página un mensaje junto con su hija, ¿no? De que ahí iba recuperándose poco a poco de su estado de salud. Así es. Pero pues bueno, como les digo, él tuvo un derrame cerebral, poco a poco se fue mermando su salud hasta que nos enteramos del fallecimiento a los 77 años. ¡Qué pena! Hoy en la mañana. Pues bueno, ojalá que pronta resignación tenga su familia y pueblo descanse en paz, Johnny Canales. ¡Johnny Canales! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!